Mucho ojo porque se ha filtrado que Windows 10X llegará en diciembre y hay una nueva próxima actualización que llegará al programa Insider y ojo, debes de conocer las últimas mejoras del navegador Edge Chromium pero también una función experimental en Google Chrome así es que vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar con este video, este video os traigo a ustedes gracias a CDK Offers sin duda licencias totalmente genuinas, totalmente válidas, totalmente certificadas que las debes de conocer, aplica ese código de descuento exclusivo que te lo dejo abajo en la descripción procedes al orden de la compra y posteriormente aplicas ahí todo en tu User Center te llega lo que es la licencia, el serial, aplicas, reinicias y de esta manera tendrás tu Windows 10 totalmente correcto totalmente genuino, funcionando, recibir todas las actualizaciones que lance Microsoft y teniendo un sistema totalmente validado, así es que los enlaces de CDK Offers un portal totalmente avalado pero totalmente confiable, te los voy a estar dejando abajo en la descripción y dicho esto, comencemos Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video ya lo sabes de revelaciones, de filtraciones, el primer video de noticias referentes a Windows 10 de la semana y es importante que si no estás suscrito, obviamente suscríbete la recomendación siempre para que no te pierdas estas clases de videos si estás utilizando Windows 10, pues mira, muy valioso que estés suscrito para que te enteres prácticamente de todo lo que obviamente libero acá así es que vamonos directamente a grano porque la noticia más salciante que se reveló prácticamente el domingo en la noche Microsoft finalizará Windows 10X sin aplicaciones Win32 a partir ya la liberación en diciembre ojo pero sí de una parte, de una estructura que ya estará disponible en octubre de 2019 Microsoft anunció Windows 10X que fue una versión modular o fue anunciada así como una versión modular de Windows 10X destinada a pantallas dobles, desplegables y nuevos factores de forma Microsoft también viene mostrando que a partir de eso ya la iba a traer como tal a pantallas únicas así es que ya no iba a dedicarse únicamente a pantallas dobles la Surface Neo con una versión de pantalla dual de Windows 10 tal cual se retrasó hasta el 2022 y Microsoft ha confirmado que el sistema operativo de Windows 10X llegará primero a dispositivos como he dicho de pantalla única y obviamente comenzando con PCs de baja gama y habría que destacar que Windows 10X para dispositivos de pantalla única todavía está en camino de lanzarse en el estado RTM lanzamiento de fabricante en diciembre de 2020 así lo dicen las filtraciones de Windows Later que obviamente siempre latina cada una de las filtraciones así es que hay que hacerle demasiado caso a esto y RTM es un término de la industria que se usa en el momento en el que un producto está listo para ser enviado para su instalación como un nuevo sistema en otras palabras cuando Windows 10X alcance lo que es la versión RTM internamente ya en diciembre de 2020 será considerado como finalizado característica completada o lista para los fabricantes hay que tener en cuenta que ese término no va a significar que Windows 10X comenzará a implementarse para los consumidores para cualquier persona a partir de diciembre porque después de finalizar el sistema operativo modular en diciembre Microsoft comenzará a reparar el sistema operativo con correcciones y mejoras para el lanzamiento a partir de esto para lanzarlo en el 2021 por el momento lo que se sabe es que podría estar llegando a los del grupo Insider comenzando para realizar toda clase de pruebas como siempre ya lo sabes a los usuarios finales va a llegar hasta el 2021 pero mira que ya llegue totalmente completo la versión RTM para los del programa Insider me parece sensacional se espera que Windows 10X se promocione como una oferta liviana que compita con lo que es Chrome OS también vale la pena señalar que Microsoft originalmente quería habilitar el soporte de virtualización de aplicaciones Win32 utilizando una nueva tecnología de virtualización llamada BIL los informes han sugerido que Microsoft ha eliminado la tecnología necesaria responsable de esta característica lo que significa que este sistema operativo solo puede ejecutar UWP y las aplicaciones web progresivas de forma nativa sin embargo los clientes empresariales podrían ejecutar las aplicaciones heredadas de Win32 en Windows 10X mediante un nuevo servicio de mantenimiento basado en Internet así es que Windows 10X tendrá preinstalada con lo que es Word, PowerPoint, Excel, Team, Skype como aplicaciones web progresivas a la par se espera una versión mejorada de Windows 10X con lo que es la virtualización Win32 y también el soporte para Surface Neo esté esa disponible para el 2022 pero como tal las revelaciones y las filtraciones destacan que en diciembre estaría disponible para los del programa Insider al estado RTM así es que habría que estar muy pendientes de lo que vaya surgiendo en relación con Windows 10X bien quiero destacar que la próxima gran actualización de Windows 10 llegará pronto a los canales Insider claro que sí ahora se rumora y se está esto es una revelación como tal Microsoft está probando internamente la Windows 10 en una build 202 con una terminación que de momento no se sabe que probablemente sea parte de la actualización de Windows 10 la 21H2 y hay que tener en cuenta que primero llega a los del programa Insider así es que ya como tal estarían dando un salto a ciertos números de compilación pero existe la posibilidad de que Microsoft resalte lo que es el 21H1 y permita que los evaluadores suban al tren al 21H2 estaríamos prácticamente hablando de que estarían recibiendo toda clase de mejoras toda clase de nuevas de nuevas novedades las cuales de momento aún son de momento desconocidas y es que en las próximas semanas o incluso un mes Microsoft comenzará a realizar cambios en los canales de programa Insider la rama de desarrollo activa ERS Release verá un gran salto en número de compilaciones y los usuarios del canal rápido comenzarán a recibir las compilaciones de unas futuras actualizaciones de Windows 10 hablamos de actualizaciones del sistema que prácticamente se vienen hasta relativamente un año cuando se lancen de manera totalmente oficial así es que ahí estaría lo que es esta revelación después entrando a navegadores Startup Boss es la solución que implementará Microsoft para que echa arranque ahora más rápido en tu equipo y claro que sí Microsoft le sigue dando con todo al navegador y ahora está implementando una nueva funcionalidad llamada Startup Boss una optimización lo que es el navegador se logrará un arranque menor tiempo al ejecutar algunos procesos del navegador en segundo plano a la vez que se inicie Windows 10 y veríamos un cambio en la parte de la carga cuando ejecutamos por primera vez lo que es una página web el que parte de estas funciones se inicia en el segundo plano al arrancar Windows 10 puede ser algo que en equipos más modestos repercuta en un inicio menos optimizado del sistema operativo quizás este es el motivo por el cual Startup Boss es una función que puede ser activada o desactivada por el usuario en la configuración del sistema así es que de momento aún esta función va a llegar primero a tres versiones de desarrollo la Canary Dead y Beta disponibles para Edge para más tarde dar salto a la versión totalmente estable por ahora no hay confirmación de una fecha de lanzamiento pero si ya está la revelación de que te permitirá llevar a cabo esto y también el Sleeping Touch que permitirá congelar las pestañas que no usamos para que el equipo consuma menos memoria RAM así es que el arranque más rápido de Edge que las ventanas se congelen para consumir menos memoria RAM pues mira Microsoft sin duda le está dando con todo al navegador y sin duda quiere hacer la competencia directa con Chrome y ganarle sobre todo y después hablando de Chrome Google está experimentando una opción de mostrar anuncios de Google Shopping en la página de nuevas pestañas de Chrome y bueno sin duda hay personas que le molesta esto otras no tanto pero estos anuncios personalizados en base a la actividad de navegación de los usuarios podría mostrarse en efecto un experimento con potenciales efectos sobre el marketing online yo no me parece esto tan satisfactorio porque imaginemos que ves ahí en una nueva pestaña prácticamente los últimos resultados lo que has buscado pues esto es demasiado invasivo sin duda no le llamaría una gran novedad aunque hay que esperar si la funcionalidad termina saltando la versión estable muchos comercios terminen invirtiendo en publicitarse en Google Shopping para tener la opción de aparecer en un espacio tan visitado como es abrir una nueva pestaña por ahora sin embargo estemos atentos a que es un mero experimento y sería el análisis de los datos lo que determine si la compañía determina o no implementando esto al navegador yo me parece algo demasiado invasivo abrir una nueva pestaña y ver ahí el tremendo spam de publicidad pero mira Google quiere ganar dinero sobre esto y piensa que los usuarios pueden les puede gustar esto yo como a mi parecer no déjame saber tu opinión abajo en los comentarios y ya finalmente yo me despido recuerda si siempre estar subido a este canal darme like o dislike tu comentario siempre debe ser muy constructivo y ya sabes nos vemos hasta en un próximo video mastertutos fuera ¡Gracias! Gracias por ver el video.